NUTRICIÓN PARA PACIENTES CON ENFERMIDAD RENAL Las personas que padecen de una enfermedad renal deben tener especial cuidado con su alimentación, ya que esto influye en su salud. Se recomienda una dieta balanceada, baja en sal y grasa, que permite controlar la presión arterial. En el caso de los riñones, una dieta limita ciertas comidas para prevenir que los minerales de estas se acumulen en el cuerpo. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento de las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos que se consumen. Es muy importante revisar las etiquetas de los alimentos para identificar si son saludables, algunos tips para tener en cuenta a la hora de comprar. Calorías. La cantidad depende de la edad, sexo, cuerpo y nivel de actividad. Por eso es recomendable asesorarse de un médico para determinar la cantidad correcta. Proteínas. Son componentes básicos del cuerpo necesarios para crecer, sanar, mantenerse saludable. Por lo general, los médicos recomiendan a las personas que sufren de enfermedad renal una dieta baja en proteína. Carbohidratos. Vitales para obtener energía y algunas fuentes pueden ser saludables, que se pueden encontrar en frutas y verduras. No son saludables el azúcar, miel, caramelos, bebidas azucaradas.